Los cursos de formación online están teniendo una gran aceptación. Llevamos prácticamente menos de un mes y son, según los últimos datos, unos 1.700 los vecinos y vecinas que ya están participando en cursos. Los índices de satisfacción, porque hacemos además, nos gusta hacer una evaluación de la prestación del servicio, pues de un índice de 1 a 4 están en el 3,5. Estamos hablando de una valoración bastante excelente y entendemos además que la gráfica es creciente. Gustaría además decir que los perfiles son de todas las edades, que será precisamente el propósito. Hombres y mujeres, gente empleada, gente desempleada. Con lo cual, la idea de ofrecer una oferta 24 horas, 365 días de formación en competencias, pues yo creo que va en buena dirección.